Señoras y señores, ¿cómo están haciendo que ir? En la primera semana quiero bailar, en la primera semana quiero los dos Después de dos semanas buscándome la vida, los nuevos parecidas No te quiero usar, me encuentro en el carrito, y te voy a trabajar Un poco de ellos, y son pasadas que me hacen Me quiero regresar a casa, y no digo a mi vieja Prepárenme la norma, que me abro en su vida Voy a tener un mundo, y llamo a mi vecina Paso por que a la paz conmigo, de chica No te quiero ir a mi casa, y no te quiero ir a mi casa Si el amor no hace, siempre no me va a dar Si el padre hermano, esa vida no diga Me acarrelajo porque me cierra la paz Y cuando yo me quiero ir a mi casa en mi casa Yo solo tengo chance Después de dos semanas, después de dos semanas quiero bailar Después de dos semanas quiero gozar Después de dos semanas quiero bailar Después de dos semanas quiero bailar Después de dos semanas quiero bailar ¡Gracias!